Y a ti Cristo, yo le diré, y a ti Cristo, yo le diré, en tu camino, por la vida, yo caminaré. ¡Oh, Señor! ¡Una voz de Cristo! ¡No hay nadie como tú, Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, Señor! ¡Aleluya! ¡Eso ya es la parte! ¡Eso sin carme! ¡Ora sobre dientes! ¡Ay, yo me quedaré! ¡Y eso no puede ser! ¡Yo no me quedaré! ¡Y eso no puedo ser! ¡Aleluya! La rodilla, cuando me haré, y a mi Cristo yo le diré, y a mi Cristo yo le diré, que exista mi amor toda la vida y me haré, y eso no puede ser, y eso no puede ser, y eso no puede ser, y yo no le daré. La rodilla, cuando me haré, y a mi Cristo yo le diré, y a mi Cristo yo le diré, que exista mi amor toda la vida y me haré, y eso no puede ser, 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 y eso no puede ser. La rodilla, cuando me haré, y a mi Cristo yo le diré, 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 y a mi Cristo yo le dir